¿Quién es? Voy a presentarte a mis amigos de tu madre Para que te lleven ellos en mí Y te desinteres entre las estrellas Y vuelvo del cosmos a breaths Quiero la respuesta ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Gracias! ¡Y te hostiles! ¡Aquí te hostiles! ¡Este nube te murmura! ¡Purbura! ¡Vayan dos, oh! ¡Que no pueda llorar, llorar por ti! ¡Porque tú eres mala! ¡Para! ¡Pero yo te quiero! ¡Porque tú eres mala! ¡Que no pueda llorar! ¡Que no pueda llorar! ¡No! 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 y con ellos a su mundo y con que me escuadriste yo lo sabio para que lo olvide este temano río pero ¡Fu! ¡Ali! ¡Fu! 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 Me voy a la boca, otro en el culo Solo me voy a dejar el cigán y el tira una moneda Me voy a arrasar en tu baña, en mi carambrilla Y por qué me viene en la muerte, me traigo en tu suerte Pero después de que te diga basta, te hay que manejar Ahí, pa' borrar la palma Y por qué me la duele, vas a dar mi solito rumbo A ese tipo, si te veo en el tierra, en el tierra, en el alma El cerebro va, ya intenten moverles Y por qué me la duele, su mente, elle muestra ¡Nos metros no muchos, si te veo en el cielo Y por qué me la duele, vstore tu volele, salpé De una pista, tiene una moneda Y esta grande, tiene una moneda Luego, экранamos la mañanza,ianos ¡Diabros! 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 ¡Habla malo porque ahí viene! ¡Ese de atrás es el diablo! ¡Escucha! ¡Escucha el diablo! ¡Diabros! 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 ¡Gracias! 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 ¡Con mucho cariño vosotros! ¡Gracias!